Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios que está creada. El tiempo se acabó, el Señor vendrá y la monja está dispuesta ya. La lluvia caerá y florecerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. Sigue adelante a él oír. El ángel clamó, el tiempo no es más, siete sellos fueron pronto ya. Eso nos mostró, ellos quieren estar. Él quiere sumar a una amistad. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. Él te llevará hasta la cana. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. La lluvia caerá, donde en tu corazón temprano está. Antes de entrar a conversar Hablamos nuestra Biblia En Apocalipsis capítulo 6 6, 1 Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno Ven y mira Y miré, era aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo y para vencer Y cuando abrió el segundo sello Oía el segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo bermejo Y el que lo montaba Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se les dio una gran espada Señor, te amamos y te bendecimos Primeramente te damos las gracias por estar de pie Señor Por estar aquí presente Cada hermano, cada uno que estamos aquí Sabemos Señor que he venido por un tiempo difícil Pero contigo somos más que vencedores Te amamos y te bendecimos Tú solamente sabes la hora y el momento En que tienes que hacer algo con cada uno de nosotros Te ruego por cada hermano Por cada hermana que anda afuera Te ruego Señor por la niña de mi hermano Aníbal Que está enferma Tú eres el único Dios que puede parar esa enfermedad Tú eres el único Dios grande, real y verdadero Que pueda hacer algo en este mismo momento Porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible Ayuda a su madre, ayuda a su padre Y todo lo entregaremos en tus manos Señor También te pedimos Señor esta tarde Por mi hermana Juanita Por mi hermana Alba Por mis hermanos que están aquí operados Que están recuperándose Señor, también te pedimos Señor en este momento Por nuestra hermana Elizabeth Rosa Que ayer le dieron de alta de la clínica Y que seas tú sanando sacería Padre Ella está recuperándose en esta mañana Padre Y seas tú guiándola y guardándola Padre Que tu Espíritu Santo sea con ella Señor Y nosotros te daremos la gloria Te daremos la honra Te daremos la alabanza Y permítenos esta mañana Al ver tu palabra Que seas tú bajando A nuestros corazones Que tu palabra no solamente quede en la mente Sino que baje a nuestros corazones Te lo pedimos por tu palabra Y por tu gracia En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento mi hermano Mis primeras palabras Esta mañana antes de entrar a la palabra Quiero pedir perdón a mi hermana Se me olvida su nombre Ya me voy a acordar Bueno, Abigail Toal me acuerdo No era el nombre Ellos me avisaron Que tenían un compromiso esta semana Y yo me olvidé Y ayer como estaba comprometido Mi hermano Juan Carlos Me comprometió Pirozcar a la hermana Israe A las doce O a las tres de la tarde Entonces cuando llegué a la casa Llegué agotado Lo único que quería es estar sentado Cuando mi esposa me habló Que habían llamado Le dije no me acuerdo Le dije no La noche me iba a acordar Que me habían invitado Así que No es porque no haya querido ir Pero estaba tan bien sentado En el patio hermano Descansando Que No quería moverme Así que También mi hermano Mi hermano Leiva Me ha invitado a almorzar Y estábamos en esos compromisos Pero esta semana Ha sido una semana Que ha andado muy débil Y Y esperamos que Dios nos ayude Ustedes vieron que el viernes Andaba borracho Con anestesia Me tuvieron que colocar un diente Provisorio Hasta que vuelva del sur Para seguir el tratamiento De conducto Y entonces Seguramente Fusieron mucha anestesia Así que El viernes Aquí hablé como media hora Una hora No sé cuánto La hora Cuarenta minutos Así que Me sentía Arriba y abajo Hermano Quizás yo no sé Los que fuman O los que fumaron Marihuana O alguna droga Dice Estoy en la bajada Cuando andan No sé Cómo será Hermano Me han explicado Que están botados En el interior Y la subía Cuando están contentos Alegres Y esperemos Que Dios nos ayude Mi hermano Y que Dios Su gracia Su amor Se va bajando Me ha venido Todo estos días Hermano Usted sabe Una infección A un riñón Después Bajo un cálculo Y después Un diente Y el médico me dijo Lo que usted tiene Es cangrena Nada menos Porque si no siente dolor No siente dolor En el nervio Nada Ya la cangrena La tomó adentro Y hay que eliminarlo Bueno Hágalo Bótelo Amén Y sabemos Que estamos En el día En el momento Que Nada bueno Se va encontrando En nuestro cuerpo Así que A medida que vamos Avanzando Van encontrando Los médicos Y vamos Teniendo más problemas Saludamos A nuestro hermano Eliel Mardone Hijo de nuestro hermano Juan Mardone Póngase de pie Venga uno que lo conozcan Amén Y también Nuestro hermano Francisco Que es el El enamorado De mi hermana Camila ¿Dónde está La hermana Camila? Ah no está La hermana Camila Póngase de pie Hermano aquí Amén Si ellos no se han casado Ha sido porque El hermano está Construyendo Su casita O un segundo piso Para vivir Así que Le damos la honra Le damos la gloria Amén Ya el cinco Si me equivoco Yo tengo pendiente Y tienen que recordarme Ustedes Porque Porque mi memoria No anda bien ¿Dónde está El hermano Damián Lo había visto parece O no lo vi Ah también está en el baño Se casa con mi hermana Verónica Gajardo O Gallardo Gajardo Se casa en el cinco En este lugar De Putaendo Un lugar que me gusta mucho Esa zona Así que Dios le bendiga Mi hermano Amén Y el diecinueve Que el día sábado Se casa mi hermano Omar con nuestra hermana Verónica también ¿Dónde está mi hermana Verónica? Ah ya está Se casa en el Noiciado Así que Estuvimos viéndonos En la casera Estos días Y vi un sauce Muy bonito Así que ahí vamos a ser En el sauce Así que a él Le damos la gloria Le damos la honra Le damos la alabanza Amén Y estamos contentos Y agradecidos Mi hermano también Por la ofrenda De Alanco La ofrenda voluntaria Que se hizo Mi hermano De construcción Ya que es una Gran bendición Ahí en Lanco Son Aproximadamente Cinco, seis, siete Hermanos Que hay en Lanco Más los hermanos De Puquiñe Y yo tenía Harto deseo De construir Este verano Porque el tiempo Va avanzando Y gracias a Dios Le pudimos Adelantar A mi hermano A mi hermano Mieres Adelantar dos años De lo que la iglesia Le da para Mantenerse Y con esa plata Estamos construyendo Porque el lugar Es muy pequeño Entonces Como el hermano También estaba Por recibir Una plata Eh Aquí En esta mañana El hermano Me han entregado Un valecito Donde se juntaron Un millón Ochocientos Más quinientos Que me dio El hermano Eleazar Al halcón De Penco Hacen Dos millones Trescientos Seis mil Así que Dios Bendiga A los hermanos Que Lo han hecho De corazón Ayer conversaba Con un pastor De Trujillo Me estaba Solicitando Dinero Y yo Me lo desvié Y le decía Hermano ¿Cuánto Ustedes Los ministros Van a hacer Lo que dice La Biblia? Porque la Biblia No falla ¿Cuánto Lo cree? No es cuota Cuota Son los clubes Deportivo Que a usted Le pide Una cuota Yo no tengo Nada Que una iglesia Pida cuota Pero Vámonos A la palabra La palabra Dice Ofrenda Voluntaria Entonces Le decía A mi hermano Pastor Cuando ustedes Van a entender Y ponerse Y hablar De la Biblia Cuando la Biblia Habla En Éxodo Treinta y cuatro Vemos que Moisés Está arrepentido Mi hermano De haber hecho Tira las tablas De la ley Y Dios Le dice Ya alízame Dos piedras Y suba Al monte Porque te voy A escribir De nuevo Las tablas De la ley Y luego Esos treinta y cinco Moisés Baja Y el pueblo Lo llama A hacer Una ofrenda Voluntaria Le explica A todo el pueblo Que va a hacer Una ofrenda Voluntaria Y no me acuerdo Si el verso Veinte o veintiuno Mi hermano Y todos los pueblos Salía delante De la presencia Del señor Y el veintiuno Y dijo Y todo el pueblo A quien Estimuló A quien Estimuló Su corazón Trajo ofrenda De esto De esto De esto De esto De esto De esto Y exo Treinta y seis Y vemos También que no habían Varones Para hacer los Trabajos Y Dios Ungió A dos varones Con sabiduría Para hacer la obra De maestro De cantería Pa 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 Doce oficios Le dio un hombre Pa Y luego De eso El pueblo Estos maestros Tuvieron que decirle a Moisés Que elegiera al pueblo Que no trajera más Porque había demasiado Amén No tuvieron que pedir cuotas Tuvieron que pedir ofrenda voluntaria Amén Amén Y yo creo Firmemente Le decía mi hermano pastor Si ustedes colocan Por obra La palabra Y llora Dios Y le dice al Señor Que este negocio No es suyo Amén Este negocio Es de él Amén Dios le va a proveerle Amén Amén Porque este negocio No es mío Ni suyo Amén Es de Dios Amén Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Amén ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén ¿Cuántos pueden decir esta tarde? Le dan gracias a Dios esta tarde Por haberle dado el Espíritu Santo Amén Amén Porque el Espíritu Santo Está aquí mi hermano Para dártelo a ti En este mismo momento Si no lo tienes Amén Dice el hermano Abraham Dios está más interesado En darte el Espíritu Santo Que tú recibirlo Amén Por lo tanto Dios no es un Dios mezquino Dios da como Él quiere Mi hermano Amén ¿Lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Y nosotros estamos aquí En esta tarde En este momento Para darle las gracias a Él Amén La única razón Que Dios no nos bendiga más Es porque tenemos Una mente intelectual Y también no somos buenos Para diezmar Ay, 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 no le gustó ya Amén El creyente Siempre lo va a hacer de corazón El intelectual Lo va a medir todo Amén Amén Ganó cien Dice Y doy diez mil Ese es intelectual Amén El ley Amén Amén No dice mucho Amén 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 Ya se le fue ya Amén 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 Pero no ven Que antes de la ley Hubo gracia Hubo gracia Y dice que Abraham Dismó aún de los despojos Amén 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 Y es por eso Que muchos creyentes Suben y bajan Y andan justo Porque son leyes Amén Leyes para esto Leyes para esto Pero nunca Recurren a la gracia Amén Fue que cuando Job Iba arrancando No tenía nada El dijo De todo lo que mire Amén 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 Y cuando vio subir Las escaleras Bajar De todo No tenía nada Amén Pero él hizo una promesa Amén Y cuando usted hace una promesa Dios responde una promesa Amén Dios imposible Mi hermano Que a un creyente Lo puede dejar a mitad de camino Dios tú le prometes algo Y Dios te lo cumple Amén Amén Porque Dios es veraz Amén Dios es verdadero Amén Tú estás creyendo la promesa Amén Amén Ve que ya se enojaron un poquito ya Amén Amén Si usted no es ladrón Hermano ¿Para qué se enoje entonces? Amén Amén La única razón que se enoje Es que tenga el ladrón Mi hermano Amén No le gustan las verdades Amén 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 Al creyente intelectual No le gusta que le digan la verdad Amén Le gusta que siempre le andan su ando al lomito Amén Amén ¿Cuántos lo creen? Amén El creyente verdadero sabe que él no está diamando al hombre Amén El creyente verdadero sabe que no está diamando la iglesia El creyente verdadero sabe que lo primero es a Dios Amén El creyente verdadero sabe que el primer amor no es a su esposa ni la esposa al esposo El primer amor es a Dios Y cuando una hermana o un hermano ama primero a Dios El hijo primero ama a Dios más que a su padre Más que a su madre Dios lo va a bendecirlo Porque la Biblia dice que no dejaré padre, madre, hijo o hija No es digno de mí Por eso que Dios nos manda, mi hermano, que debemos amar a Dios en primer lugar Amén Amén Más que la familia Más que los nietos Hay padres que se ponen chocho Con los nietos Y lo dejan hacer cualquier cosa No, mi hermano, el nieto tiene su punto Amén Porque Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Amén Amén ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le damos la gloria? Le damos la honra Un padre le dijo al pastor No me toquen los nietos Y miren lo que sucedió en este momento Los suegros le quitaron los nietos de la otra familia Y ahí quedó deshecho Porque hay gente que ama más a los nietos Que a Dios Amén 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 Pero Dios quiere que lo amemos a él en primer lugar Él dice El que me ama Mi palabra guardará Por eso es que todo matrimonio Tiene que fundamentar su matrimonio en la palabra Si no lo fundamenta en la palabra En cualquier momento se va a romper Si usted esta mañana aquí El tiempo que estamos perseverando El tiempo que está caminando Está de una manera intelectual En cualquier momento me va a dejar solo Amén ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan gloria? Le dan la honra Porque un creyente intelectual Cualquier Cualquier dogma Cualquier cosa que comience en la iglesia Agarra abuelo Y empieza a darle a ese Al otro Pero el que está firme Oh No hay nada que lo vaya a sacarlo Porque usted no está siguiendo a un hombre Usted está siguiendo al Espíritu Santo Amén Amén Mi líder es el Espíritu Santo Mi líder aquí esta mañana es el Señor Jesucristo Más que profeta Más que maestro Más que pastor Más que Mi líder aquí Tiene que ser el Espíritu Santo Si no nuestra vida va a fracasar mi hermano Pero ahora Dios quiere que ese Espíritu Santo Este caminando acá adentro Dios quiere que ese Espíritu Santo Lo tengamos sellado Y que usted diga amén Él es el que me controla Él es el que me dice No hagas eso Él me dice Párate Ya Él no hace lo que Él quiere Ahora somos esclavos Del Creador Amén Pero esta carne Este cuerpo humano Hay un Espíritu que está ahí Amén Está peleando Imagínese usted cuánta pelea Tuvo que ceder mi hermana Blas Que no se me olvida su nombre hermana Alicia Para pelear por sus piernas Que estaban Con No me acuerdo Ya me voy a acordar el nombre Que me dijo Su hija Y poder Y no poder caminar Y cuando la persona está postrada O está sentada Y no puede caminar El enemigo Le trae Lo bombardea Lo bombardea Pero el que está dentro El que está dentro Y repárate Si mi hermano No vino a verme Es porque tú quieres Que no ve nadie Me venga a ver Él aprende la lección Él no es un intelectual Porque el intelectual Le gusta que lo vean El intelectual Le gusta Participar De comida El intelectual Le gusta Estar juntos Pero el creyente Sabe Que Dios Mueve todo Yo cierta vez Puse dos de mis ayudantes Los llevé a un cerro A orar Y luego Cuando subimos El cerro Lo miré Y dije yo En una hora y media Estamos arriba Y que Fueron dos horas y media Porque tenía mucho cascajo Tuvimos que bordearlo Para poder pisar bien Y luego que estaba Ya anocheciendo Lo pusimos a orar Y cuando estábamos orando Vi Luda a los lados Estos Estos creyentes Ya vieron que se oscureció Y entonces Prendieron su linterna Porque le dio miedo Lo levantamos Hicimos juego Toma usted Y ya le dije Tú te vas a ir allá A orar Tu vacayo Mira a los lados Un buen rato solo Y al rato Veo mi hermano Estoy en la cumbre Orando Cuando los veo Hermano Con los ojos cerrados Una Una luminosidad Naranja Amarillo Tremendo Y abro los ojos Y veo tremenda fogata Los creyentes Que lleve conmigo Estaban con la fogata Hay creyentes Que no pueden orar Solos Porque le da miedo Y ese miedo Está adentro Ese miedo Es porque no han sido sellados La única manera Que tú no puedes orar En un lugar Solo Y orar en silencio Y estar tranquilo Creyendo Es porque tienes miedo Y toda persona Que tiene miedo Es porque no hay seguridad Todavía en su corazón Hay guaguas Cuando viven asustadas Que hay que tener El cosito ese ¿Cómo se llama? Prendido toda la noche Y algunos son grandototes Y todavía tienen que estar Con la luz prendida Porque tienen miedo Amén Dios saca el miedo Amén La escritura dice Mayor Mayor Es el que está en nosotros Y el que está en el mundo Tú eres El Espíritu Santo Es mayor Mayor que todo demonio Mayor que todo rojo Mayor que toda potestad Es mayor que toda enfermedad No lo cree bien Él es mayor Mi hermano Por eso que los creyentes Son miedosos Y a veces no pueden orar Diez minutos Y ya el diablo Los levanta Los pone impacientes Imagínense Imagínense que Estuvieran una hora Imagínense que Estuvieran dos horas El creyente Lo que menos tiene Es paciencia Para esperar Que Dios le hable Amén Son creyentes Son creyentes Manufacturados Y Dios Tiene que quitar Los manufacturados Está bien Somos agradecidos De que Dios No haya bendecido Con esto Con esto Y con esto Y con esto Si no está con gente Mi hermano Tiene miedo Se asusta Amén 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 Porque si él no tiene Harta gente No puede predicar Mi hermano Y cuando uno va A lugares Ciertas zonas Está predicando A veces a un hermano Está orando Haciendo un servicio Igual que el que estamos Haciendo esta mañana Porque ese hermano O hayan cien Son igual No hay diferencia No hay diferencia Porque dio el mismo De ayer De hoy Por los siglos Por eso que hay creyentes A veces Que son más intelectuales Que del Espíritu Santo Pero el Señor Los mandó a comprar Y él pasó al otro lado Y pasó a conversar Con la mujer samaritana Amén Señor sabía Que en ellos No había todavía Una llenura Dios sabía Que en ellos Había legalismo Él sabía Que lo habían Acriticado Entonces Fueron a comprar Y él cruzó Solo A hablar Con la mujer Samaritana Él sabía Lo que había Dentro de ella Pero los apóstoles No sabían Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén Porque Dios Sabe Lo que está en una persona Amén 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 Sabemos que esa persona Hay algo De Dios Si no responde Si ella se va En contra de algo Y si el profeta No le hable más Amén Amén Cierre su boca Amén 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 Y siente Siguiente Siguiente hablar Háblele Amén Pero si le contradice Dice su siervo Cierre su boca Amén Y no le hable más Porque si le sigue Hablando mal Lo va a confundirlo Amén Amén Y nosotros No estamos aquí En la tierra Para confundir a nadie Amén Queremos que la palabra Fluya Amén Amén Y la palabra Salga con vida Amén Por eso el hermano Branham dijo él Cuando un creyente No es llamado A predicar Y le pone a predicar A otra persona Lo va a confundirlo Amén Lo va a enredarlo Amén Dice Testifíquele Amén Amén Háblele Lo que Dios Ha hecho en ti Amén 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 Porque lo que Dios Ha hecho en nosotros Dice Eso es Eso va a estremecer Amén Amén El reino del diablo Amén 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 Si usted le explica A una persona Como usted recibió Su bautismo Y como antes Era ciego No lo veía Y ahora lo ve Eso estremece El reino del diablo Amén Amén Si usted le habla A otra persona Como antes Usted no creía En la predestinación No creía En el destino Anticipado No veía Que allá Había sido predestinado Antes que este mundo Fuese mundo Estaba ciego Amén Pero ahora lo ve Amén Parte suya Se encuentra allá Amén Y usted le testifica Con vida Eso estremece El reino del diablo Amén Pero cuando usted Predica Desde antes La fundación del mundo Y no lo ve E intelecto Amén Nada de vida Acá Amén Amén Cuando usted le predica A una persona Que tiene que recibir El Espíritu Santo Y él No lo ha recibido Eso es intelecto Amén Porque como va a predicar Algo que usted No lo ha vivido Amén 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 ¿Cómo le va a predicar A alguien que perdone Si él Vive odiando? Amén 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 Es falso Por mano Amén ¿A ver si me entienden? Amén Yo creo que Me aclaro Donde Amén Amén Dime un buen aplauso Mi hermano Porque veo algunos Que ya Sus ojos cansados De orar quizás O cansados De internet O cansados De oír música O cansados De mundo Al oír la palabra Ahí está el diablo Abajo Los ojitos Amén Amén ¿Cuántos dicen Amén? Y cuando usted Baja El diablo Le baja Los ojitos ¿Sabe lo que sucede? Usted me empieza A escuchar Ya lejos Más lejos Más lejos Más lejos Y de repente Le pega Amén Miren Oye Espontáneo No Dijo Amén Porque se sintió Asustado Tenemos que saber Discernir Cuando el diablo No ataca Y cuando el diablo Lo va a atacar Más a usted Aquí Y a mí Es cuando está Saliendo la palabra Porque el diablo No quiere Que usted Crezca ¿Cuánto lo cree? Amén El diablo Tiene una sola cosa Que hacerle guerra A usted Y esta carne Viene para hacernos La guerra Pero damos gracias A Dios Que tenemos Alguien aquí adentro Amén Amén Alguien ahí adentro Que está siempre Cuídate Detente No hables más de esto Cierra tu boca Ahí vemos al Dios No mire Ahí vemos al Dios Cuidándonos Amén Vemos un Dios Que nos ama Y vemos un Dios Que siempre Es nuestro guía Siempre nos está Corrigiendo Yo creo que nosotros Debemos ser Los más agradecidos Porque tenemos A un Dios Que siempre Nos está corrigiendo Vamos en la calle Vamos en la micro Vamos en el metro Vamos donde quiera que sea Él nos está corrigiendo Y debemos darle gracias Señor Cuando él te corrija Dígale Señor Gracias te doy Te doy gracias Porque tú eres Mi verdadero pastor Amén Y usted ya saca Al guatón Flores del lado Y da gracias Señor Porque tú eres Mi verdadero pastor Saca al hombre De la escena Y le da gracias Porque ahí no estaba El hombre Ahí está Dios Corrigiéndome Amén Porque yo no soy El pastor de su alma El pastor de su alma Es el Espíritu Santo Amén Amén Dios me tiene aquí Dios me tiene aquí Con la palabra Para lidiar con Todas sus mentes Amén Amén Y llevarlo a un centro Amén La palabra Amén Y prepararlo Para que Dios Baje su corazón Amén Amén Porque yo no soy El que da El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Lo da el mismo Amén 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 Yo soy el que Tengo que meter La pala Amén La maleza Dar vuelta a la tierra Preparar la tierra Y Señor Ahora estamos listos Amén 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 El Señor siembra Pero también viene el otro Al poquito Y trae su propia siembra Amén 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 Y el hermano Tito Me hablaba Le echamos Damos vuelta a la tierra La movimos Y no sabemos Como le echamos Los mejores abonos Y sigue saliendo Maleza Porque el sembrador Llamado Diablo Llamadamente Amén 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 Viene siempre A estorbarnos Amén 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 Mientras que la palabra De Dios va creciendo La mente Va trayendo pensamiento Va trayendo dudas Va trayendo razonamientos Porque quiere Obstruir Amén Que la simiente Crezca Amén Que la simiente Se desarrolle Y el creyente Le dice No si estás bien Guachito Estás bien O malcito Perdón hermano Hay dos amares aquí Bueno Estás bien Hermano El señor te conoce Para que vas a orar Si eres un buen creyente Te conoces la palabra Para que vais a doblar Las rodillas No soy tonto Él Él es un predicador Dígame que no es verdad Día y noche Nos está predicando Tenemos que ser tontos Para reconocer Que nos lo está predicando Dice su siervo La edad Si él Es un verdadero filósofo Es mejor que el Espíritu Santo Para hablarle Está constantemente Hablándote Amén 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 Que Dios nos ayude Amén Que Dios nos dé gracia Amén Amén Y que Dios levante un pueblo Amén Amén Con oración Amén 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 No solamente con escasez Con bastante oración Amén Amén Sino que Dios levante un pueblo Que cuando venga el día domingo La reunión Amén Se sienta cargado de oración Amén No se sienta cargado de sueño Amén No se sienta cargado del mundo Amén Amén No se sienta cargado de juego Amén Que venga cargado de oración Amén 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 Porque este día lo queremos dedicar pleno a él, mi hermano. Pero que usted diga, yo le hago una pregunta, hermano, ¿oró ayer? ¡Amén, Señor! Hermano, ¿oraron por mí? ¡Amén, Señor! Pero estoy seguro, aquí esta mañana, si yo hiciera, lo llamara como Josué lo llamó aquí, estoy seguro que ayer muchos de los que estamos aquí no oraron, no oraron ni por ellos ni por esta reunión, y los haría pasar vergüenza aquí. ¡Amén! Y es porque somos demasiado resbaladizos. Nos gustan los chistes, nos gustan las bromas, nos gusta resbalarnos, nos gusta salarnos, nos gusta estar comiendo, tener una buena sandía, tener un buen velón. Pero lo que menos nos gusta es orar. Vamos a las casas de los hermanos, yo creo que lo menos que se hace es orar. Por lo menos, cuando se van, es lo mínimo que se pueda hacer. Es una oración todos juntos, usted que se vaya. Yo creo que hay vidas que no lo hacen. Amén, es la verdad, sí. Porque todo lo miran carnalmente. Todo compañerismo lo miran carnalmente. No lo miran que primero es espiritual. Amén. Y es por eso que nuestras vidas, en vez de crecer, retoceran. Y es por eso también que nuestras vidas, en vez de avanzar, vamos deslizándonos. Yo tengo nada con un buen chiste y no tengo ningún problema con jugar. Pero siempre Dios tiene que estar en el primer lugar. Estos días vine a la cancha, dijeron, bueno, aprovechemos que está aquí el hermano Flores para orar. Si vamos a jugar, no importa que estemos con gente mundana, vamos a orar. Terminamos de jugar, no nos vayamos, vamos a orar antes de retirarnos. El pueblo es lo más flojo que hay. Se olvida que estamos vivos aquí es por Dios. ¿Cuánto crees, mi hermano? Por eso que a Daniel, cuando lo quisieron, quisieron que fuera Dios y lo quisieron adorarlo, y damos a conocer, le hizo esa tremenda estuatua, en honor a la sabiduría, en honor a todo, Daniel comenzó en la mañana, al mediodía y en la tarde con la ventana abierta, para que el pueblo lo viera. Que él no era Dios, que era hombre. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? Y cuando Sadra y Mesad Benego también eran creyentes de la palabra, y seguidores con Daniel, quisieron que... No, 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 nos quedamos con el único Dios invisible, con el Dios que no se ve. ¡Amén! Pero aquí estamos, mi hermano, esta mañana, ante un pueblo... Desgraciadamente, mi hermano, tenemos un pueblo mixto, es que Dios nos ayude a nosotros. ¡Amén! Dios nos dé la fuerza. ¡Amén! Porque no todos están sellados. ¡Amén! Y cuando no todos están sellados, es un pueblo mixto. ¡Amén! Dios le ayude. ¡Amén! ¡Oh Padre! Dios le dé gracia. Y que el Espíritu Santo sea bajando. ¡Amén! ¡Oh Padre! Por eso dice nuestro hermano Branjan aquí, en el segundo sello. El verso 14 dice, no estoy seguro, dijo él, hermano Bill, no estoy seguro, pero creo que Policarpo fue un estudiante de San Juan. Eso es correcto, él lo fue. Yo creo que Rineo fue un estudiante de Policarpo. Eso es correcto. Rineo dijo, Jesús regresará. ¡Amén! ¡Amén! Regresará cuando el último elegido del cuerpo de Cristo entre. ¡Amén! Y hoy día estamos en el mero, la mero, en el mero tiempo del fin. Tengo un diario que compré estos días, no, 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 no lo compré, perdón. Lo tomé, lo tomé, no sé a dónde estaba, y lo tomé y me lo regalaron. Y ese diario mostraba el mundo, mi hermano, cómo está en caos. El mundo está quebrajado completamente. ¡Amén! Los científicos están mostrando las grandes fallas y cómo el mundo está totalmente quebrajado. ¡Amén! ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos saben que algo está en camino. ¡Amén! Y nosotros sabemos que algo está en camino. ¡Amén! Amén. Sabemos que Dios tiene que cumplir su profecía. ¡Amén! Si Él dijo seis mil años y el séptimo lo descansó, y ya está los seis mil años cumplidos aquí en la tierra, algo está por suceder. ¡Amén! ¡Amén! Si han encontrado que un gran volcán en Estados Unidos, acá el Maule, otro gran volcán, y otro gran volcán, no me acuerdo, son tres mega volcán, tres volcanes en el mundo que lo han considerado mega terremotos. ¡Amén! Es más grande que todo lo que nosotros podemos imaginarlo. ¡Amén! Entonces, ¿dónde estamos? ¡Amén! Este mundo está en caos. ¡Amén! Aquí a cuatro dice, estamos en el día ardiente como un horno. ¡Amén! ¡Amén! No se pueden explicar algunos científicos, como volcanes, en medio de tanta agua, el volcán es mayor que el agua. ¡Amén! Y están en erupción. ¡Amén! ¡Mi Dios! ¡Oh bendito eres el Rey! ¡Oh bendito eres el Padre! Cuando vemos, mi hermano, las voces del infierno, el científico dice, y el núcleo que tiene la tierra de fuego son 12.000 grados Celsius, mientras que el núcleo del sol son algo de 5.500 grados Celsius. Oiga, el núcleo central de aquí de la tierra es más grande que el núcleo del sol. ¡Amén! ¡Amén! Y el núcleo del sol. ¡Amén! Él vio un día ardiente como un horno. ¡Amén! ¡Amén! La pura verdad, Rey, la escrita está, Señor Jesucristo. Él vio que las Escrituras son correctas, porque él era profeta. ¡Amén! Dios le está mostrando el futuro. ¡Amén! el día ardiente como un horno estamos hablando solamente de la tierra y si nosotros nos situáramos ahora, nos situáramos en mi hermano, en esta parte que está la gran pelea de las bombas atómicas nos situáramos nada más que en todos los satélites con ojivas ojivas atómicas salía tiempo atrás que Estados Unidos tenía algo de 370 aviones en el aire girando, mi hermano, con ojivas atómicas Rusia tenía otra cantidad fuera la cantidad de bombas que tiene Estados Unidos y fuera la cantidad de bombas que tiene Rusia, y ahora Corea del Norte o Corea del Sur, no me acuerdo cual es, explotando estamos en un horno ardiendo y nosotros estamos aquí en el medio se da cuenta usted que lo único que nos puede ayudar alguien que me encuentra en la escritura en 2 Pedro cuando dice que todos los elementos van a ser desechos Judas también está hablando oh, mi hermano me perdió el libro de Judas primero de Pedro segunda de Pedro donde habla los elementos ardiendo segunda de Pedro 310 mientras busquen me jude me olvido jude ahora segunda de Pedro mire 310 310 310 dijo segunda de Pedro 310 dijo segunda de Pedro fueron hechos fueron hechos por la palabra de Dios y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste amén por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua porque hoy día hay una gran conquista de las tierras porque saben que el planeta va a sufrir problemas de agua amén hermano tesorero me llevó de regalo un bidón de agua con el asuntito para sacar agua porque han descubierto que también el agua que nosotros estamos tomando produce mucho sarro el agua que estamos tomando y como yo estoy propenso a crear sarro o sea soy amigo del sarro entonces mis riñones en vez de limpiarse se van a contaminar más estamos propenso algunos de nosotros a crear demasiada sarro a través de la leche están prohibiendo la leche a mi me prohibieron tomar leche amén oh dígame amén y el agua está produciendo sarro vea la la olla las teteras como algunas se llenan de sarro porque ya tantos elementos químicos mi hermano ya el agua no está pura amén amén ya los campos mi hermano no se están haciendo pozos para que no contamine la agua interna están enseñando a la gente a comprarse un asunto de vidones grande para ellos sacar después el excremento para afuera para que nada se esparza amén porque saben que este mundo está sufriendo del agua amén amén por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra dice guardados amén para que dice para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos amén de que hombre está hablando de esos hombres impíos que sabiendo hacer el bien y no lo hacen amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén 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 proverbio dice que un hombre es impío cuando pide prestado y no paga amén proverbio no dice que ese hombre le gusta tener su casa y no pagar la luz no pagar el agua le gusta tener deuda entonces ese hombre es impío amén amén le gusta sacar una casa crédito y no le gusta pagar la cuota que fijó mensual ese es un hombre impío que pide prestado y no paga pide prestado al banco y no paga ya no me dice nada más amén amén pide un préstamo y no lo paga amén 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 dice proverbio amén oye que salió bueno esto me gustó amén no paga el agua no paga la corriente no paga el crédito que pidió y va y se mete en otro crédito se mete en otro hoyo y luego está pum le falta puro que se ahorque culpa de Dios no culpa de la esposa que tiene amén se dijo si no me está esto me voy si no le compraste a los niños y el hombre a veces se endeuda amén porque tiene un carácter amén amén satánico amén no tiene un carácter de cristiano amén 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 yo soy el más contento amén amén porque no supieron gobernar a su esposa cuando recién se casaron amén 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 y le aguantaron lo que ella pedía amén amén yo le conté cosas de mi esposa al principio pero yo no las conté por ponerla mal a ella amén 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 les conté que en el principio vivíamos apretados estecho y pidíamos el almacén y le dije a ella anota lo mismo que pide el almacén anótalo en tu cuadernito llévalo llegó el día que no llegaba nada anotado mi esposa y llega una tremenda cuenta le dije yo última vez le te pago la cuenta pero nada más y terminamos si teníamos para comer teníamos si no teníamos para comer no teníamos pero nada de estar pidiendo más crédito amén ¿cuánto dicen amén? ustedes se pueden reír mi papá me dijo es mejor ganar 20 pesos y no comerse 20 pesos ¿qué me quiso decir con eso? que era mejor que trabajara en lo que pudiera no lo que yo quisiera entonces sería que limpiar cantarillado buscaba un maestro y hacíamos el trabajo pero yo recibía mi plata aunque mi hermano esos alcantillados cuando se rompían de pozo eso les dio hondo tres o cuatro días con la uña mi hermano andan pasosa le echa con uña sigue pero tenía plata para la hogar amén amén si había que barrer o limpiar un pasillo lo hacía si había que limpiar los baños rasparlos lo hacía los creyentes hoy día ah ya no digo más prefieren vivir endeudados que trabajar por eso los hogares se rompen porque el varón que está supuesto a llevar el hogar no tiene el porte de hombre tiene la falla de hombre pero no tiene carácter de hombre hermano damien hermano mar que se va a casar hermano francisco estoy hablando de ellos que se van a casar luego la esposa puede ser muy linda pero para el si no es una esposa de Hollywood hermano de Hollywood no hermano es una compañera es una ayuda idónea y si hoy día vamos a comer sopa vamos a comer sopa no hay para más hermano y contento pero no vamos a estar siendo fiados si no tengo ropa hoy día el diablo tiene los créditos mi hermano aunque usted no gane nada le mandan esto 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 señor pide un avance llame por teléfono y está su avance listo el diablo está tentándolo pero lo está bombardeándolo pero señor si quiere un descuento saque tarjeta y lo pide a 10 meses a 12 meses va a la otra tienda saque una tarjeta señor y el hombre el hombre está medio embobado está medio medio perdido de mente mi hermano y va y saca y después que hice tengo que pagar tanto y no alcanzo a pagarlo como voy a comer es porque el diablo lo bombardeó y no tuvo un dios que le dijera párate es porque son dice el profeta en un mensaje hombres con espaldas de gallina lo voy a dejar tranquilo un rato si no se van a enojar todos pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos que no el señor profeta en esta edad si tú pides un crédito o tienes un crédito de casa y estás pagando tu cuota del mes no eres deudor cuando eres deudor cuando tú te comienzas a atrasar pero si pides un préstamo mi hermano tienes que ver cuánto tú ganas ver cuánto gasta en la casa y cuánto puedes pagar no seas loco no dejes que el diablo te atrape hoy día encontramos Chile casi el 90% de los ciudadanos chilenos atrapados pero no por las casas comerciales atrapados por el diablo porque estos creyentes estas personas estos matrimonios no no saben gobernar no saben cuidar no saben que si este mes voy a guardar 20 mil pesos y este otro mes voy a guardar 30 no saben guardarlo porque tienen una tentación ah tengo 20 guardados tengo 30 guardados y van y lo gastan no tienen perseverancia no tienen perseverancia si han destinado juntar un dinero no tienen perseverancia para decir no esto lo tengo guardado para esto y entonces por eso que los creyentes son absorbidos y el creyente los vemos más contaminados con el mundo que con la palabra hago una pregunta esta mañana ¿cuántos aquí están endeudados? y quizá otros no quieren miedo levantar la mano y dígame usted el diablo los tiene atrapados ya no puedes tú hacer lo que quieres porque en un momento el diablo te usó en un diablo te hizo perder tu mente en un momento el diablo te mostró fantasía te mostró realidad si tú sabes que necesitas esa blusa y sobre todo la mujer que es más fanática de la ropa le perdona aquí si hay hermana fanática la hermana zapera le digo yo oh viene una fiesta y viene otra fiesta y quiere mostrarlo mejor no puede ser el mismo vestido gente lunática gente chiflada que les gusta estar endeudado les gusta tener la apariencia de mostrar algo que no son así yo miro la gente la gente quiere demostrar algo que no son y quieren vivir un mundo débil y pa un mundo de fantasía amén 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 Dios le bendiga amén Dios le ayuda esta mañana amén 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 la gente le gusta vivir una fantasía no hay problema si quiero comprarme algo mi hija me dijo un día pero papá si tú tienes todo a la mano si tú no puedes comprar en falabela los compras en visa y pide Donde quiera que vaya Pagas con visa Entonces caí en el centenario No me alcanzó la plata Para pagar La consulta clínica Entonces pagué con visa Estos días, ayer fuimos con hermanos tesoreros A pagar la cuenta Amén Hostia, estás todo a la mano hermano El diablo nos puede hacer tirar en un par de segundos Por eso que necesitamos el Espíritu Santo Tú y yo lo necesitamos Me llegan de Falabella a veces Señor, tiene aprobado un crédito por 7.999.000 Papá, casi 8 Venga Y llego a la casa Allá hay un papel de nuevo Señor Flores Llego a mi casa Señor Flores Tiene un crédito aprobado por 4.999.000 Oiga hermano Mi esposa a veces De la Polar De algunas casas Que no conoce Le llegaban papeles Señora Diga su apance Oiga Diga su carneta lista El diablo está presto El diablo está presto El diablo quiere solamente cautivarte Señor, perdóname No puedo odiar más Señor Oh Señor No puedo ofrendarte Señor Tú sabes que tengo estas deudas Señor Y vive Más apretado Porque el diablo Es tu principal adorador Va a la farmacia Señor Si no tiene problema Ahí está la tarjeta Sarcobran Todas las tarjetas Ahumadas Va a la carneta Oh Si tenemos aquí crédito Señor Oiga hermano Este monto Está presto Para meterte en la cárcel No es la verdad Rey Es la pura verdad Amén 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 Pero los cielos El siete Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos Amén 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 Impío Es el que pide prestado Y no pagado Amén Así dice Proverbio Amén Más O amados No ignore esto Que para Con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día Amén El Señor No retarda su promesa Según algunos Las tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Amén Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche Amén En el cual los cielos Pasarán Con grande Estruendo Amén Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella Hay Serán quemadas Amén Llegará la hora Y llegará el momento Que no hay nada En esta tierra Que vaya a quedar Con vida Amén 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 Pero el día Dios te está hablando Un mensaje Una palabra Amén Para sacarnos antes Amén Amén No quiere que seas tú Esa virgen fatua Amén Amén Sabemos que el Señor Viene No, no La virgen fatua Despertó Amén A la voz de la medianoche Amén A la voz de la medianoche Dijo El esposo viene Amén Salí a recibirlo Amén Gloria a Dios Gloria Y el esposo está aquí Mi hermano Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Porque en cualquier momento El esposo Cierra la puerta Y ya no entra Nadie más Amén Amén Y que vas a hacer tú Que tienes deudas Que vas a hacer tú Que has sido Insensato Amén Que has sido torpe Amén Amén Que no hiciste caso A la palabra No hiciste caso Al pastor Que te habló La palabra Correcta Amén Vengo años Hablando de esto Mi hermano Pero cada año Que vamos hablando Vemos al diablo Más avanzado Amén Señor Si me llega Esa prenda Le hacemos descuento De De 15 mil pesos Pero ¿Tiene tarjeta? Amén No le puede hacer Descuento Ellos le ponen Un valor total Señor Señor Yo voy a pagar Al contado Entonces Si no tiene tarjeta Tiene que pagar Al contado Amén Y por eso Yo he cedido Alguna tarjeta Pero no para Pedir crédito Necesitaba Un computador Rápido Para que Iván Me hiciera Unos trabajos Que estábamos Atrasados Porque Lo hijo De él O sea Lo hijo De mi hermano Marta Muy ocupado Con los computadores Le compré uno Pero el señor Me dijo ¿Tiene tarjeta? Le hacemos un descuento De tanto ¿Ves? Y No se No lo demoramos Nada Le descontamos 30 mil pesos Por este computador Pero no Oiga Se muera En un santiamén Hermano Escúcheme bien Pero yo quiero Comprar al contado No, no hay descuento Pero si Si pasa la tarjetita Le ahorramos 30 mil pesos Al tiro Y lo dejan Enganchado Si ese creyente No tiene El Espíritu Santo Lo dejan Enganchado Para que Queda atrapado No para Comprar al contado Amén ¿Cuántos están contentos? Amén Pero llegará La hora que el fuego Te va a alcanzar Amén Y yo quiero que Cuando el fuego venga Yo no estar aquí Porque cuando el fuego Venga y no alcance Dios va a tener Que quemarte Para salvar Lo que colocó Adentro Amén Pero está prometido Un rapto Amén Amén Vamos a Malaquías 4.1 Amén Amén Ya no voy a leerles Vamos a ir luego Con tanto palo Esta mañana Hasta yo me quiero retirar Pero que buenos Son los palos Amén Entonces la abuela Ya con los lazos Tensados No me daba Amén Entonces Ya empezó A agarrar varillas De mimbre verde Oiga que duelen Amén Amén Yo espero Que no se porte Como yo era Cuando niño En vez de De ser más Más ¿Cómo se llama? Más humilde En vez de De ser más No sé ¿Cómo explicarle? Amén Sumiso Me ponía más Revejo Espero que esta mañana Se ponga más Revejo Sino que Los pongamos Más creyentes Amén Señor Ayúdenos A mí Amén Mi madre A los 11 años Tuvo que llamar A Santiago Y decirle a mi padre Que me fuera a buscar Porque ya no No haya nada Que me eliminara Me quedaba Afuera de la casa Me arrancaba Las fiestas Me arrancaba Los baile Sanochaba Mi hermano Fumaba Uh Era malo Más ¿Cómo no darle Gracias a Dios? Amén Yo habría sido Un bandido Habría sido Un matarife Pero Dios bajó Y estoy aquí Por la gracia De Dios Yo puedo decirle Que hay un Dios Que cambia Yo nunca Pensé Que podía cambiar Pero Dios Me cambió Yo siempre pensé Que no tenía Padre ni madre Pero un día Me encontré Que tengo Un verdadero padre ¿Cuántos lo creen Con todo su corazón? Por eso que la Biblia Dice Porque es aquí 4.1 Porque aquí Viene el día Ardiente Como un horno Y ese día No ha venido Sobre la tierra Gomorra En estos 2.400 años Que han pasado ya No ha venido Ese día ardiente Como ese día Ardiente Que vino Sobre Sodoma Y Gomorra Y todos los soberbios ¿Ve? Amén Porque cuando Cuando nos dicen Una verdad Cuando nos pedican Una verdad Cuando nos dicen Lo que no debemos hacer Y lo seguimos haciendo Somos soberbios Somos testarudos Tenemos nuestro propio Cuesco O disco duro ¿Ve? Porque aquí Viene el día Ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen Maldad Serán estopas Estopa Aquel día Que vendrá Dice Los abrazará A dichos Que va de los ejércitos Y no le dejará Ni raíz Ni rama Amén Mire el día Hermano El día Que está aquí Ante nuestras Propias narices Y es el día Que nuestro hermano Irineo Está diciendo Jesús regresará Amén Regresará Cuando el último Miembro elegido Del cuerpo De Cristo Entre Amén Amén No está hablando Del manufacturado Está hablando Del miembro De Cristo Amén Del que Dios Escogió Ante la fundación Del mundo No importa Donde esté Dios lo va a traer Amén 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 Dice Ese fue Irineo Como 400 años Después de la muerte De Cristo Él dijo Cuando esta última edad Entre Miren Eso es Eso está Antes del concilio De Nicea Ustedes aquí Que leen Estudian la escritura Y estudian Lo que quiero decir Estudian La historia De la Biblia Ustedes encuentran Eso antes Del concilio De Nicea Y creo que Es el primer libro O el segundo Ustedes Ustedes lo encontrarán Y miren Él lo vio Hace años Amén Donde él dijo En el último El último Amén El último elegido Amén Es elegido Amén No sabemos Donde está el último Puede que sea Mi hijo Amén Puede que sea Mi hija Amén Puedo yo estar Mirando Para el mundo Pero puede ser Mi hijo Amén Puede ser Mi hija Amén No mire La gente afuera Miremos lo nuestro Primero Amén 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 Mi familia Mi parentera Usted debe mirar Lo que nos profetizó Un profeta En esta edad Recuerden El milenio No es para usted solo Amén Es para el hogar entero Amén Y veo mis hijos Y veo mis hijos Y veo mis hijos en el mundo Veo mis hijos en el mundo Entonces Señor Tengo que recurrir a la promesa Amén Esa promesa Que Pablo Que Pablo Oh padre Josué Dijeron Santo 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 Amén Crees tú Amén Crees tú Amén Es para el hogar entero Amén Es para el hogar entero Amén Y usted está aquí sentado esta mañana Y ve que no está a su hogar Señor Creo tu promesa Amén 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 No estamos mirando El creyente ya no está mirando hacia afuera Está mirando que Su familia Su familia no está Amén Crees tú Amén Y serás salvo tú Amén Y tu familia Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Josué dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová Amén Pero un profeta nos dio una lección El milenio nos dijo No es para tú solo Amén Es para el hogar entero Amén Cómo Dios lo va a hacer Yo no lo sé Amén Pero una cosa sí sé Que yo estoy creyendo Amén 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 Yo estoy creyendo Amén Yo creo tu promesa Amén Y aunque vea al hijo mal Lo mire Yo Señor Yo creo tu promesa Amén 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 Mensaje Eh Poniendo No, no, no Mensaje Ah Ya me voy a acordar hermano Cuando habla de Abraham Está hablando de las promesas Amén No importa como tú lo veas Amén Usted puede parar delante de tu hijo Delante de tu hija Amén Sin hablar Amén Amén Y decirle a Satan De todas maneras Es mío Amén 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 ¿Lo crees de verdad? Amén 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 Diablo, no importa lo que tú hayas hecho, de todas maneras son míos. Abraham vio que los reyes habían cautivado su simiente. Y Abraham no miró que no tenía peleadores. Abraham no miró que no tenía soldados. Abraham no miró que no tenía cómo pelear. Abraham miró la promesa. Abraham tomó sus creyentes, sus familias con picotas, palas y todo. Y fueron y derrotaron a esos reyes. Y se recuperó al odio y a sus simientes. No importa que el mundo los tenga atrapados. Tiene que haber un Abraham. Abraham. Tiene que haber un Abraham. Amén. No importa cuán insucio estén, no tiene nada que ver. Tiene que haber un Abraham bien parado. Y cuando vino la hora del juicio sobre Sodoma y aparecen los tres ahí en el valle de Manrec. parece que venían caminando y Abraham le dijo ¡Señor! Si usted se fija, ¿por qué no dijo señores? Él conocía la voz. Él conoció la voz del que había bajado a consumir los sacrificios. Allá, allá vio la voz, pero acá vio la persona. Amén. 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 Y es cuando vio la persona con la voz. Le dijo Señor, te ruego que no pases de mí. Amén. 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 Usted lee Génesis 19 y va a encontrar la voz. Le dice ¡Señores! Amén. Les ruego que pasen a mí. Amén. Allá los dijo señores. Amén. Amén. Porque no conocía la voz. Amén. Amén. Pero aquí Abraham conoció uno. Amén. 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 Y mientras los dos se fueron camino a hacer el juicio a Sodoma, Habrá. Abraham se quedó con el mezquic Ideca. Amén. Amén. Y dijo el Señor, como voy a esconderle a este joven creyente, yo lo que voy a hacer. Amén. Y le empezó a hablarle. Y entonces mientras le hablaba Abraham comenzó a pensar Tengo mi familia allá en En Sodoma Van a ser quemados ¿Qué puedo hacer? Señor, le dijo Si hubieran cincuenta Creo que así dice Le dijo por amor de los cincuenta no lo haría Ahí vemos a Abraham intercediendo Y quiso asegurarse a Abraham Señor, si hubieran cuarenta y cinco Por amor No lo hago Señor, si hubieran cuarenta Señor, si hubieran treinta Se da cuenta que usted no puede agotar La bondad de Dios Abraham no agotó a Dios Porque Abraham sabía que allá estaba su cimiento Allá está a los, su ser querido Su sobrino querido, ahí estaba No quería más que hijo Pero ahí estaba Encarcelado Y él estaba pidiendo Yo te digo en esta mañana ¿Crees tú que una novia Pueda actuar como Abraham? La novia tiene que llegar Como dije el viernes La novia tiene que llegar Que aunque el juicio Iba a caer sobre todo el pueblo Vino Moisés Se paró al medio Se oró Señor, rabia a mí Señor Y no a ellos Dice su siervo Ahí vemos a un Moisés Tomando el Espíritu de Cristo ¿Crees tú que podamos colocarlo en ese lugar? Sabiendo que la tierra va a ser consumida Sabiendo que la tierra está llena Va a ser consumido Y tenemos creyentes Tenemos hijos Tenemos hijas Tenemos tíos Metidos ahí en la impoverdumbre ¿Crees tú que Dios lo va a sacarlo? Tienen que haber creyentes mi hermano Póngase de pie mi hermano Uy, bravo Tienen que haber creyentes mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Puedo Para más Hablo Gracias Madre Palabras Sonido Como Que ¡Gracias! 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 Adórele, mi hermano, mi hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Riegue, riegue, riegue! ¡Rieguemos las promesas de Dios! ¡Rieguemos las promesas de Dios! ¡Rieguemos su Palabra! ¡Gracias! 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 gracias padre que veremos la promesa cumplida gracias señor alabado sea tu nombre tu levantarás verdaderos abrazos tu levantarás verdaderos creyentes como Josué señor como aquel romano padre aleluya oh aleluya tus promesas son vivas son reales aleluya gracias gracias aleluya gracias señor aleluya 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 Señor en la gloria Padre, Jesús en la gloria Padre, Señor en la gloria Padre, Dios en la gloria Padre, oh bendito, digno de ser. Gracias. Gracias. Señor, esta mañana, por todas tus bondades y tus misericordias, queremos agradecerte, Señor, por saber que nos amas de verdad. Y tu palabra dice que el que ama, tú lo corriges, Señor. Lo disciplinas, lo llevas al terreno donde quieres verlo de verdad. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que saques nuestras rebeliones y no hagas mansos y humildes para reconocer tu palabra, porque deseamos ser creyentes. Deseamos que nuestras taras salgan. Deseamos que nuestras carnalidades mueran en nosotros. Señor, quizás nuestra mente no entiende lo que significa un creyente. Un creyente lo es todo. Puede perdonar, puede interceder, porque tiene el Espíritu de Cristo en su corazón. Y el gime por los demás, el dolor de los demás también es nuestro. Señor, cuando vemos una sociedad podrida y corrompida, en la cual nos ha tocado vivir. Oh Dios, cómo deseamos que nuestra vida sea digna del Evangelio. Cómo deseamos tener esa vida, Señor, de la palabra. Y tú prometiste, Padre, que la tendríamos, porque tu Espíritu Santo es vida, no es conocimiento tan solo. Es vida, trae ejecución, Señor, algo real. Y queremos verlo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser como tú fuiste. Señor, permite que cada uno de los que hemos estado en esta mañana podamos chequear nuestra vida, podamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en fe, como dice tu palabra, y podamos esforzarnos, porque anhelamos llegar a esa meta correcta, a un verdadero sello en nuestra vida, un signo de aprobación, un signo de una obra consumada. Señor, gracias te damos, te amamos, te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que hemos oído. Permite que podamos vivirlo cada día. Danos la humildad para reconocer nuestra falla y poder reconocer delante de ti, Señor. Pero a pesar de todas esas cosas, gracias, Padre, porque creemos que la obra no es nuestra, es tuya en nosotros. Tú haces creyente, tú nos llamaste, Señor, un día. Oh, Dios, y nos prometiste que tú puedes cambiar nuestra vida. Cámbianos, Señor. Señor, si estamos algunos aquí, Señor, atados, corta nuestras ataduras, saca toda incredulidad, saca toda levadura contraria a tu palabra. Yo quiero ser libre en esta mañana, Señor, porque tú nos llamaste a ser libres, Señor, sujetos a tu palabra. Así que damos gracias, Padre, por esta mañana, por las cosas que hemos oído, y ayúdanos a vivirlas en la intensidad que ella amerita. Bendícenos, Padre, en este día. Señor, rogamos por cada enfermo. Señor, qué triste estar enfermo. Es duro, es dificultoso estarlo. Pero danos fe, Señor, para creer que tú eres nuestro sanador, que nuestras debilidades tú nos esfuerzas, Señor. Los que tenemos edades nos cansamos, nos sentimos cansados. Pero Dios, tu palabra dice que los que esperan en Jehová, nueva fuerza poseerán. Señor, nos levantaremos, correremos, porque no será nuestra fuerza, la fuerza en nosotros. Señor, así que enseña a cada hermana y hermano, que si tiene alguna petición, si hay familia afuera, permite que perseveremos en la oración. Estemos orando constantemente, Señor, hasta que veamos tu respuesta bajar. Señor, gracias te damos. Señor, al retirarnos, bendícenos también. Y bendice cada hermano, y bendice cada proyecto que está hecho, los hermanos que han de salir. Bendíceles también, que haya disposición. A los que no están, ya andan afuera, cuídalos también. Y a nosotros, los que estamos aquí, Señor, también estaremos contigo. Bendícenos, Padre, en esta mañana. lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice eso? Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias, Padre. Gloria a Dios por el día. Está contento usted, ¿verdad? Yo me imagino que Dios le dijo algo, ¿verdad? Le habló, y acusamos el recibo de eso, ¿verdad? Vamos a cantar, hermano. Bendecido podía ser, cada día de mi vida, soy bendecido. Cantémoslo. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida, soy bendecido. bendecido, al despertar, por las mañanas, en las noches, al dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, bendecido, cada día de mi vida, cada día de mi vida, soy bendecido. Bendecido, Bendecido, cada día de mi vida, soy bendecido, cada día de mi vida, Bendecido, soy bendecido, Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches a dormir, bendecido, soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches a dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches a dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas y en las noches a dormir, bendecido, soy bendecido.